En un par de semanas arranca la tan esperada edición 2016 de la Feria Nacional de San Marcos, donde miles de visitantes locales y foráneos se verán en la necesidad de utilizar el transporte del taxi. Para ello, la diputada Lourdes Dávila exhorta a todos los choferes a ser conscientes y evitar los abusos, sobre todo en el cobro del servicio, pues de lo contrario se harán acreedores a una sanción. A que los taxistas vean la feria como una súper oportunidad de demostrar lo que ellos pueden hacer. Entonces son 8 mil familias con los turnos que hay en los taxis, 8 mil familias las que viven de los taxis en Aguascalientes. Y creo que todos esperan con ansia la llegada de la feria, pero es su momento y su oportunidad para demostrar que pueden ofrecer mejor servicio. Precisó la legisladora del PRI que con la llegada del servicio Uber habrá competencia en la que los beneficiados serán los más eficientes. Yo creo que es el momento de todos los trabajadores del volante en que puedan mejorar, ser más eficientes y ofrecer un servicio de calidad que les permita ser muy competitivos en la feria de San Marcos. Se van a enfrentar a una competencia como le queramos calificar, pero es una competencia en donde ellos tendrán que sacar a Gallas para que su servicio sea tan bueno que no les baje la demanda con la feria. Que hay para todos, pero ese sería mi llamado. Asimismo dijo que será la autoridad correspondiente la que esté al pendiente de las quejas contra este servicio y determine sanciones contra quién o quienes resulten responsables. Que pudiera tomarse el nombre del chofer, porque sabemos que hay turnos y que pudiera presentarse una denuncia. La verdad es que a veces siguen los abusos o los malos tratos en el transporte público porque los usuarios no se quejan, como que están ya como acostumbrados resignados y creo que es el momento de hacerlo. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.